Cuando abrazas los ojos, ya estaré muy lejos, no guardes la carta que te dejo en el muro. No quiero que sea un destino hiriente, destino el bravazo a pesar de nuestro amor. Si era el beso que te dejó como a Dios, abrirá en sus ojos que yo agarro con pasión. Cuando abrazas los ojos y me quedas a pasar. Allá hacia el hueco que ha quemado en mi lugar, te vayas a tardar, yo me dejo el corazón. Amor, renunciar a ti es como renunciar a la vida y sabes por qué, porque dejo la vida contigo. Yo sé que llorarás y eso me duele, pero no me detienes porque lo hago pensando en ti y en esa mañana donde tendrás la vida otro amor. Yo digo que tanto deseamos, pero que no te pude dar por lo que tú y yo sabemos. Y si en un llanto me maldices y en el futuro me bendecirás y recordarás esta última noche, sí. Esta última noche llena de amor y de lágrimas. Adiós amor y recuérdame siempre, siempre. 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 Adiós amor y recuérdame siempre, siempre.